es que, es que, Marcelo, estoy exhiado a no a pa aplastado aplastado apanado por tanta puta mira, te lo tengo que meter con toda su leche hace mucho tiempo que un edificio no me exhiaba y esta obra de arquitectura que vamos a ver hoy día es me gusta el asado cerdo no te pasa que te sientes en una nave madre con chetumadre usted nos puede ir abriendo todas las puntas el edificio es absolutamente meable semenza ¿a donde estamos entrando? estamos entrando al LOL ¿me puedes traer por favor servicio a la habitación? y te lo llevo no te puedo te hace en el amor mirate, mirate este mano al paisaje por favor ¡sas! ¡Eh,eh,eh, ja, ja, he, he!